muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo capítulo de asasins creed unity interrogatorio del consejo secuencia 10 recuerdo 3 dificultad muy baja pero ya veis que están un poco agresivos no los asesinos no me dejan ue están en plan a ver si se van a aquí pelear entre todos qué demonios ha ocurrido hoy en la plaza de la revolución ya estaba allí y conozco sus planes donde captar uno te ordenamos dejar la investigación a cargo de otros sí pero escucha sí pero escucha ese es el respeto que demuestras a la hermandad sabía que pasaría le advertía mirabó que estabas obsesionado con tus vendetas por esa razón me uní a la hermandad sí no por compartir nuestros ideales o sentir la llamada al servicio sino por venganza no por redención llámalo como quieras has desacatado las órdenes de este consejo muchas veces perseguido objetivos sin aprobación y hecho caso omiso al credo siempre maestra a la luz de estas acciones me veo obligada a convocar un voto de expulsión maestro beli a favor como maese quemar a favor arnaud dorian estás petado serás despojado de tu rango y tu título por la presente quedas expulsado de la hermandad de parís estáis bromeando escuchar sé lo que está haciendo germen puedo detenerlo la decisión del consejo es definitiva ya puedes marcharte joder espératelos a todos bueno pues me echan de la hermandad y el ish no me quiere ver así que arnaud está en la mierda directamente lo he desbloqueado amor y deber 20 puntitos y bueno vamos a ver qué le pasa a arno al pobre versalles 4 de junio de 1793 y ahí lo veis borracho maldición lo perdí a ver un reloj donde estará y se acuerda vete de aquí ahora mismo joder arno te echan de todos los sitios ya conseguiré vino de alguna otra forma vamos a ver tenemos que ir hacia allí en la situación que estás arno escalar no sé yo si robo algo de vino y los objetivos opcionales señores con bomba pero es que yo con bomba no la suelo usar mucho cuidado cuidado que no se si ahora mismo podrías pelear ni siquiera hay 350 francos esto va bien y vamos a por ese vino que se han caprichado arno verás tú como te ven un tiro el enemigo tampoco es que que quiera demasiado hacerme daño pero bueno ya puestos fuera si no hubiera querido me hubiera pelado rápido vamos a la taberna esta fuera fuera este coche está en un barco que me ha atajado y me he quedado ahí está rematador voy a usar la ganzúa ahora puede estar esto complicado ¿no? vamos a ver epa fallo ese bueno y por los pelos pero ahí está venga ahí está el barril un pequeño por cierto del barril ¿qué? ¿los botamos o qué? ¿cuántos hay? uno o dos vamos hay dos el fuerte se ha caído al momento aunque esto es espadachines que veis dificultad alta ojito ojito arno hostia ha subido otro joder y otro no tío se va a complicar la cosa tengo dos medicinas pero esto se puede complicar vamos arno jodila he tenido que recurrir al final a las bombas de humo y se fuera este se ha llevado un toño tremendo cobardes fuera ya tú cortan los huevos y corta el cuello y vamos a ver que tenéis cuello puestos aquí ¿no? ya que estáis tumbados vale y una medicina extra y me dio el barril eso era una rata tío hay una rata muerta la del barril puto asco digo fue ayer por la noche quizá lo dejé allí bueno voy a la bracería vamos a ver a ver si dejamos el reloj allí ¿de dónde demonios? lo hemos perdido y ¿quién lo tiene? aunque ahora puestos bueno es lo más importante que tiene ahora mismo y Ernest no sabe ni dónde queda se está pirando todo el mundo tío la tush no sé si recordáis la tush ya que el pavo de gafas monóculos no sé lo que llevaba en verdad llevaba gafas que estaba trabajando para el príncipe de los mendigos y Arnold no lo acabó matando este hombre se va a ir en mierda de todo el pueblo ¿qué peleaste con cuatro? cuidado mejor no lo hagas púdrete viejo todo ya ¿qué pasó? que no ha hecho nada para desordenar el curra un poco y haberme hecho los tíos que que salían ahí ¿no? en la animación son dos normales pero bueno vamos a acabar con ellos ahí está el reloj y se lo queda que cabrón ¿y ahora qué? averigua dónde están esos ¿tú? ¿dónde está tu jefe? ¡oh mierda! no vuelve aquí vamos a Arnold que se escapa tío por fin haces algo inteligente sales por la puerta vamos 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 a por él no joder no la liemos ha hablado demasiado venga pillalo vestir en vestir Arnold ya lo tienes vamos no venga vamos ahí están que no chilles tío empiezo a chillar ahí como un loco vamos al palacio entonces y me pregunto aunque ya he dejado el traje lo tendrá ¿no? tío ponte el traje menudo botín bueno entra en zona restringida muertes por envenenamiento encuentra líder de la banda bueno pues poco a poco este lo dejo aquí detrás del tocador este ahí hay uno a la izquierda despacito cuidado fuera otra cogerlo todo mucho mejor que quitarle cobre a los granjeros eh ok tres un solo muy grande toma por mirar tanto la ventana aquí ya has puesto va diez bueno ya no la medicina eso me vale y hoja fantasma esto va genial eh bueno vamos a analizar aquel y se ha enterado es que que mata a tres paus delante suy y se ha enterado bueno vamos a avanzar así de espaldas no ahí no te curas tío ya me ha visto oh que hay tres bueno contra tres es aún aún puedo quiero ver si este vuelve a la posición donde estaba antes ven para aquí ven para aquí fuera ya me han visto hostia había más no había otro no había visto no había visto pero a ver a ver oye coño ese tiro estoy dando bien eh ahora no voy a durar nada nada más ruido que nada que otra cosa bueno pues esto está limpio aquí es donde encontré a Liz ¿no? sí puede ser el ruido los primeros capítulos el segundo primer capítulo recuerdos de Versalles ahí está el capítulo vamos ven aquí ¿quién es el traidor? ¿eh? venga chilla ay no estás muerto aquí es mira está el recuerdo mal momento para recordar esto Arno después del desplante que te ha hecho Liz así que no le sirves para nada eso tiene que doler bueno pues vamos a seguir me he perdido un poco por aquí y tenemos que seguir por aquí un enemigo asesinar ahí viene otro que al dormío o al que viene hostia ha fallado fuera dame lo que te lo hago devuélvelo a ver si me devuelve la hoja no y el otro no está ¿eh? ha desaparecido un cadáver bueno cosas del juego de aquí de aquí por donde salgo está el ladrón pero como me emprestigo ahora estoy en una misión la cubierta es mía lo que alegra que estemos aquí no le hice yo va vaya a carada uff está disparando ya eso es malo vaya tiro de mi tío ¿eh? sabéis que era ¿no? el otro me está apuntando no sé si no hay ninguno o sea que él me quería disparar y se queda con las ganas vamos por aquí están viendo en todos los sitios sigilo ninguno vamos fuera se ha limpio la zona bueno me parece que ya da uno queda uno ¿no? aquí está buscando un libro y ya aquí es donde está el garno de pequeño con su padre me parece si ¿veis? la última vez que Arnaud vio con vida a su padre y ahí están este es líder de la banda vamos a matarlo y acabar con esto recuperar el reloj y este fue el palacio donde mataron al señor de la ser Versalles que recuerdos tengo de aquí ¿no? no Arno vamos a ver que venga el líder si no me voy pilando a todos los súbditos fuera mira aquí ¿cuántos quedan? ¿dos? o solo el líder nos quedan tres dos y el líder vamos a por aquí el último el de la derecha ¿dónde se mueva? ese para vamos por aquí fuera ya se me quedan ellos dos ¿dónde estás imbécil? ¿dónde estás imbécil? ¿viéndote en las sombras? y solo el líder ¿qué? ¿qué pasa tío? madre de dios ¿me vas a dar el reloj o qué? es mi reloj otra vez esto no devuélvemelo ya mentira piérdete chico vaya voz no lo han puesto ¿no? al enemigo no le pega nada vamos a buscar el reloj mira la cara de panoli que se le ha quedado ahí está la sequencia os comentaba ¿qué pasa con el reloj? ¿qué pasa con el reloj? ¿dónde está Elise? onda, lo tiene Elise vaya pintas algo me dice que vienes buscando un favor ¿cómo te atreves a decir eso después de desaparecer? dejaste muy claro que ya no necesitabas mis servicios para ni se te ocurra hablarme así ¿y qué quieres que te diga Elise? discúlpame por no dejarte morir perdóname por preocuparme por ti más que por matar a Germaine pensaba que queríamos lo mismo yo te quería a ti no puedo soportar que mi irresponsabilidad matara a tu padre todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para enmendar mi error y prevenir que vuelva a ocurrir seguro que tienes algo en mente ¿qué es? París se está cayendo a pedazos Germaine ha llevado la revolución al grado más alto de corrupción las guillotinas están funcionando a todas horas ¿y qué pretendes que haga yo ante eso? el Arnaud al que amo no me habría hecho esa pregunta sé que no eres así vuelvo a París ¿quieres venir? debo hacer una última cosa de acuerdo voy a organizar el viaje ten cuidado que no te cojan bueno pues parece el final de la secuencia 11 recuerdo 1 el fondo del barril completado así que os espero en el próximo capillero hasta pronto hasta pronto salmán salmán Gracias por ver el video.